La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Seguramente muchos de ustedes estén esperando que hable de las vacunas, ¿verdad? Bueno, no sé si voy a hablar de las vacunas. A mí me tiene caliente dos cosas, dos cosas. A mí me gustaría que se aclare en una conferencia de prensa, como lo he dicho muchas veces, me han parecido, la verdad, las conferencias de prensa en su gran mayoría totalmente innecesarias y un circo político para el lucimiento de los principales actores políticos del gobierno actual con el presidente de la República a la cabeza. Y además con una manada de payasos levantando centros para que el presidente se luzca. Conferencia de prensa de 40 minutos, ¿dónde se vieron? Transmitidas en directo por los tres canales de aire más vistos en cadena. ¿No? Bárbaro. Pero en esas conferencias, el 10 de octubre, el 10 de octubre pasado, hace 40 días, el señor Álvaro Delgado, veterinario de profesión, no daba la gran noticia. A todos nos emocionó inclusive. ¿Por qué? Porque sabemos que nos metieron en la cabeza que la única solución que hay es la vacuna. Y nos estuvieron diciendo durante siete meses que la vacuna era el tapabocas, que la vacuna era el distanciamiento de dos metros uno que el otro, que la vacuna era vivir tirándonos alcohol en gel y lavándolo la mano arriba en el cuerpo por todos lados. Entonces, cuando llega este muchacho, Álvaro, y nos dice, señores, compramos 1.512 de vacuna, dos millones y medio de dólares, se paga con el fondo del coronavirus. Pero yo creo que hubo muchísima gente, sobre todo aquellos que están en la edad ya de riesgo, aquellos que tienen alguna dificultad, aparte de otra enfermedad secundaria, que también puede complicar si se agarran el virus y se pueden morir, de enorme alegría, de enorme alegría, de aplausos inmediatos por la grandísima gran noticia que hay. Y eso fue el 10 de octubre. Y todos creímos eso. Y dijimos, bueno, bárbaro, bien utilizada la plata. Al fin el gobierno va a gastar dos millones y medio de dólares bien gastados. Es una inversión, no es un gasto. Se invirtió en salud. Pero resulta que ahora, hace 24 horas, el presidente argentino, Alberto Fernández, en Radio 10, dice que le pidieron ayuda de Uruguay. Le pidieron ayuda de Uruguay. Voy a leer el titular de la página de subrayado. Presidente argentino ayudará a comprar vacunas y, entre comillas, dice, ante pedido uruguayo. Y después dice, mi amigo Pancho Bustillo, y le voy a dar todo. ¿Pero qué carajo es esto? ¿En dónde estamos parados? ¿Por qué no hacen una conferencia hoy, hoy, y vuelve el veterinario transformado en científico y nos dice a todos, señores, lo que le dije el 10 de octubre, fracasó, fracasó, la cagamos, la cagamos. ¿Por qué no nos dice eso? ¿Por qué no dicen? Porque no son aplausos. Porque no va a estar bien visto. Porque va a ser un fracaso de la política en salud pública que hicieron en este gobierno. Y, sin embargo, mandan a Bustillo. Porque alguien puede pensar que el señor Bustillo actuó por sí solo a hablar con Alberto Fernández para que les dé los contactos para la compra de vacunas. No, no. No, acá fue el presidente de la República el que le dijo a su ministro de Relaciones Exteriores Hablá con Alberto a ver cómo carajo compramos la vacuna y qué vacuna podemos comprar y cuál no. Entonces tenemos que recurrir a Alberto Fernández. ¿Y qué hicimos todo este tiempo? No había ganado tiempo, no habían comprado 1.500 dosis, hasta el precio nos dio, hasta nos dijo de dónde salía la plata de los bolsillos nuestros, por supuesto. Por supuesto. ¿Y todo eso en qué quedó? Y nos tenemos que enterar por escuchar una radio argentina en la cual habla el presidente argentino y dice que va a ayudar a los uruguayos porque le pidieron ayuda. Bueno, si es mentira, porque Alberto Fernández es un mentiroso patológico, es un hipócrita, es un títere, es de lo peor que hay en ser humano en el mundo, que se vendió y se bajó los pantalones para ser presidente de la República, que Cristina lo llamó después de él a hablar años, ¡Mierda de Cristina! ¡Mierda de Cristina! Se bajó los pantalones igual y aceptó para ser el presidente de la República propuesto por quien él hablaba ¡Mierda de Cristina! ¿Qué podemos confiar en ese sujeto, en ese hipócrita, en ese mentiroso patológico que es el señor Alberto Fernández? Pero no, le vamos a pedir ayuda. Entonces creo que los uruguayos, lo mínimo que necesitamos, y esto no es política, no es derecha, no es izquierda, no es frente amplio, no es coalición multicolor, no es nada. Esto es sentido común. A ver, el circo que armaron, bueno, que salga el payaso del circo a dar explicaciones, que salga y diga, ¿sabes lo que pasó? ¡La cagamos, hermano! Lo que le dije el 10 de octubre era, pero la cagamos, no funcionó eso, fue un desastre, nos metieron la mula, entramos como un caballo, no sé, te doy todas las letras que quieras, Álvaro y Luis, te doy toda la frase que quieras, pero salí a dar la cara. Los uruguayos no podemos estar conformes, ni confiados de las autoridades que tenemos si actúan de esa manera. Si nos enteramos por una radio argentina, estamos todos locos, de verdad, estamos todos locos. Entonces, ¿dónde estamos parados? A ver, ¿dónde estamos parados? Que alguien me diga en dónde estamos parados, por favor. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay.gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate, Uruguay, despachantes de aduana. No solo en el Uruguay, sino en América y en el mundo, en América y en el mundo, fracasó la política de izquierda. Como acá fracasó el Frente Amplio. Rotundamente. Si no hubiera fracasado, no hubiera perdido la selección, hubiera seguido toda la vida. Pero ese sistema, ese sistema increíble que tienen, que logran que todos los uruguayos quieran estar colgados del Estado. Porque, a ver, yo que he vivido en el interior, viví en Minas, viví en Maldonado, viví en Rivera, años, 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 me cansé de escuchar y me canso de escuchar que, muchachos jóvenes, jóvenes, ¿eh? Estoy hablando de muchachos de 20 años. El sueño dorado de ellos es entrar a trabajar en la Intendencia. Porque ahí me aseguro un sueldo. Y se lo dicen los padres, y se lo dicen los abuelos. Nos han acostumbrado a depender de los políticos no sólo por pequeñas cosas, no sólo para sacar una jubilación, no sólo para hacer un trámite, no sólo para conseguir un abogado. No, 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 no. Para nuestra vida, para salvar nuestra vida, dependemos del visto bueno de un caudillito, un caudillo o un presidente de la República que nos salve, ponga el dedito para arriba y nos termine de acomodar. Da risa, además de asco, profundo asco, ver a personas grandes, ya grandes, de mi edad, de sesenta y pico de años, que trabajaron como locos en las últimas elecciones a distintos partidos políticos, que están aún esperando le tiren el huesito. El que le prometieron, ¿eh? Que les tiren el huesito. Le dieron a fulano y a mí no me dieron nada. Me prometieron y no me dieron nada. Me dijeron que yo iba a ir a tal lado y no me dieron nada. Mirá, acomodaron a esa mujer allí y a mí no me dieron nada. Me aburro de escuchar eso. Las quejas que creen que tienen derecho a quejarse. Entonces reclaman y reclaman y reclaman y los políticos los van llevando. Son profesionales de la mentira, profesionales de la excusa, profesionales de usar a la gente y después tirarla. Entonces, ¿qué se puede decir? Que estamos mentalmente sacrificados al sistema político profesional. Que creemos que el Estado nos tiene que ayudar, que nos tiene que dar una tarjeta para nosotros gastar, que nos tiene que ayudar con ropa, que nos tiene que dar la comida, que tiene que haber canasta. La canasta se la dieron a fulana y no me la dieron a mí. Como si fuera un derecho, un derecho, y el Estado tenga la obligación de bancar a toda la gente. Eso es lo que nos enseñaron, nos inculcaron, nos metieron en la cabeza. Así en todos lados, desde niños hasta que somos viejos y nos morimos. pensando que el Estado es el Estado paternal, el Estado que nos tiene que salvar. Entonces, cuando vemos que fracasa la izquierda, cuando la gente se empieza a dar cuenta que nos cagaron a mentiras, que se enriquecieron unos pocos, que acomodaron a sus amigos, acomodaron a sus familiares, se acomodaron ellos, que viven rotando de un cargo a otro, de una intendencia a un ministerio, de un ministerio al Palacio Legislativo, del Palacio Legislativo, se van al CARU, del CARU se van a una embajada, en una embajada, siempre tienen un cargo, porque ellos juegan al juego de las sillas. ¿Sabéis cuál es el juego de las sillas? Esta que corrimos con la música alrededor de las sillas, y corren diez, pero hay nueve sillas. Entonces, cuando se para la música, hay que meterle el culo en la silla, y uno queda afuera. Ellos viven jugando al juego de las sillas, y al juego de la conga, de las cartas, mientras uno roba, y el otro espera. Eso es el sistema político. Eso es lo que nos ha destruido, no sólo el país, ha destruido la vida de decenas de miles de uruguayos, que han caído en las garras de creer que esto es así. Ya en el Uruguay se quiere otra cosa. Ya no se quiere la izquierda, y por no querer la izquierda se votó esto, esta unión de... ¿Quiénes están en la coalición multicolor? A ver, ¿quiénes están? Pero si está Sanguinetti, si está Sanguinetti metido ahí, si están los viejos políticos de toda la vida, politiqueros baratos, si está Ope Pasqué, si está Luis Alberto Jeva, si está Penadez, si hace 40 años que están colgados de la teta del Estado, si son los líderes, si son los que manipulan todos. Entonces, ¿cuál es el cambio real? La calle Pou. Lleva 25 años sentado en el Parlamento. Tampoco es un político nuevo por más que tenga 47 años. Es un fiel representante de la peor política del mundo, la que el padre llevó adelante en este país. Entonces, ¿dónde está el cambio? Claro, vamos a votarlo porque hay que sacarle al frente amplio. Entonces, la premisa es sacarle al frente amplio. ¿Cuánta gente me dijo durante meses yo lo voy a votar, hay que sacarle al frente amplio? Y otros, otros que pensaban un poco más, que tenían un poco más de memoria, me decían vamos a tener que votar a este guacho, pero hay que sacar el frente amplio. Y vamos a pagar las consecuencias porque eso no es cambio, no es cambio, de ninguna manera es cambio, no cambia nada, absolutamente nada cambia, nada. Hay una ineficiencia total. El presidente de la república repartió 540 cargos de particular confianza. Miren si será el mismo circo, miren si será el mismo payaso de siempre que le dio 43 cargos al frente amplio, que además los negoció con Lucía Topolansky y discutía, no 43, no, te doy 42, no, quiero 43. Nosotros somos los giles de la película, los estúpidos que creemos que ellos están peleados, creemos que son distintos, creemos que son distintos y son iguales. Antes le repartió los cargos el frente amplio a los blancos los colorados, ahora le repartió la coalición multicolor al frente amplio, 42 cargos le dio al frente amplio la calle Pou conscientemente cuando la población, cuando la población sentía la enorme necesidad que Luis Lacalle Pou se siente frente a Lucía Topolansky y le diga en un castellano castizo de la madre patria andate a la mierda, no te voy a dar un puto cargo, muéranse de hambre ustedes, acá vinimos a cambiar el país, a gobernar de otra manera, a cambiar la forma de hacer política, a no aumentar los impuestos ni aumentar las tarifas, a bajar el costo del Estado, a destruir el déficit fiscal, a que el Estado sea eficiente, a no acomodar más gente, eso es lo que queríamos o no, o alguien me dice a mí no, el que me diga que no es porque está dentro del sistema, porque está chupando la teta, o está pegando un cargo, o está en un cargo público, o ya la acomodora en ese varios años no puede decir lo que siente, porque todos los uruguayos bien paridos queremos ese cambio, cambio de actitud y cambio de verdad, eso es lo que queremos, no queremos blandos, no queremos laxos, no queremos dóciles, maleables, que le digan sacá tal y poné a bustillo, no, 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 no queremos que retrocedan, tampoco queremos autoritarismo, no, de ninguna manera, pero no queremos eso, queremos lo que siempre quisimos, lo que siempre quisimos, no, no, no hay dos lecturas, quisimos un país honrado, un país justo, un país donde aquel que estudie se pueda superar en la vida, donde no sea difícil conseguir un trabajo, todos nos cagaron a mentiras diciéndole que van a crear fuentes de trabajo, este muchacho Sartori, 100.000 fuentes de trabajo nuevos, prometía si era presidente, ¿por qué no lo hace ahora que es senador? ¿Por qué no sale a la televisión ahora a decir, yo tengo la fórmula de crear 100.000 puestos de trabajo y la Callito no me da pelota? ¿Por qué no sale? Porque ya la hizo, ya se puso él con el culo en el Senado, ya acomodó a Alén García, que fue el que lo trajo y le dio la agrupación nacional, en la comisión del Río de la Plata, la comisión administradora del Río de la Plata, ganando 8.000 dólares por mes, un señor, que no tengo nada contra él, con la Antelé García, pero tiene 74 años, 74 años, estaba retirado y jubilado de la política y sin embargo ahora cobra 8.000 dólares, ¿cuántas jubilaciones mínimas es 8.000 dólares? ¿Cuántas pensiones es 8.000 dólares? ¿Cuántos salarios mínimos es 8.000 dólares? ¿Qué mérito ha hecho y qué conocimientos tiene el señor Alén García para ser el presidente de la comisión administradora del Río de la Plata? Cargos, cargos que van creando y me dicen no, pero no se lo paga Uruguay, mirá que se lo paga el BID o se lo paga no sé qué mierda, déjense de joder acomodando gente que tiene que estar en la casa ya jubilada, tranquilo, como estaba el señor Alén García, sin embargo se colgó de la teta y Sartori lo terminó acomodando y Sartori hizo, mató dos pájaros en un tiro, una se sacó Alén García de encima que era su primer suplente del Senado y subió a ser su primer suplente en el Senado quien estaba, una señora que estaba en el tercer lugar en el Senado, entonces ahora tiene una suplente y esa suplente es la madre de Sartori. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. Email gateuruguay arroba gmail.com WhatsApp 099 48 73 24 Gate Uruguay despachantes de aduana Bueno, nos vamos despidiendo ya gracias a Gate Uruguay. Lo que queremos los uruguayos es muy simple. Muy bien. La ciudadanía quiere que el Estado, el gobierno, los gobernantes y la oposición defiendan el principio de autoridad de que tiene el país, el Estado o la nación que asuman los deberes de mantener el orden público, reprimir el delito, respaldar las fuerzas del orden, cueste lo que cueste, caiga quien caiga.